Sigamos construyendo la ciudad que queremos, porque consolidamos la presencia del Estado Municipal en la vía pública. Creamos la Guardia Urbana promoviendo mejores condiciones de seguridad y convivencia por medio de la prevención, la educación y el control. Porque aunamos esfuerzos en pos de una ciudad más justa y equitativa en donde todos los vecinos y visitantes estemos incluidos y podamos disfrutar de la ciudad que queremos. Con reglas claras pudimos conseguirlo. San Salvador de Jujuy, donde nació la patria.